Aficionados que viven la intensidad del fútbol 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 Venga, venga, venga Aficionados que viven la intensidad del fútbol 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 Irving, Irving manda, Irving manda ¡Golazo! 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 Lástima que no se grabó El chorro, el obvio que tienes que hacer y no haces mal Este güey El 11 ¡Golazo! 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 ¡Me lleva la chingada! ¡Golazo! ¡La segunda Kaguama! ¡Golazo! 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 Ponte a narrar, pero desde acá güey Acá que vaya capturando el sonido y así ves ¡Golazo! 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 Yo soy el narrador y eres el camarógrafo ¡Golazo! 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 Por Irving, por Irving. ¿Ya se abierto? ¿Ya? ¿Ya se abierto? Sí, ya. Irving, allá va tu cambio. No sé, ¿quién pidió el cambio? Chucho, aguántate. ¡Tomate! ¡Qué buena! ¿Ya lo viste? ¡Respeta el esfuerzo! Brandon se está jugando el día de hoy. Brandon le está dando un partidazo. ¡Cállate, idiota! ¡Datelo! ¡Freddy! ¡Aseguro, güey! ¿Qué te pasa, Freddy? ¡Se fueron todos contra un! ¡Venga, Brandon! ¡Tú puedes, cabrón! ¡Y re contra un! ¡Freddy, con la mente en el juego! ¡Como ves tu música, güey! ¡Con la mente en el juego, güey! ¡Venga, Freddy! ¡Freddy! ¡Enseñame esos pasos! ¡No! ¡Una fecha! ¡Esos pectorales! ¡Esas piernas! ¡Venga! ¡Venga, su puta mierda! ¡Venga, Brandon! ¡Venga, Brandon! ¡Qué patidazo, güey! ¡Ciado! ¡Viene Irving! ¡Acho! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡El guante! ¡Dale infinito! ¡Abre! ¡Acho! 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 ¡Ya que entres! ¡Está bien! ¡Ya está bien! ¡Suparante! ¡Chucho, ya entra! ¡Chucho! ¡No! ¡Bésimos! ¡Básame! ¡Otro bien depois! ¡Est Kesel! ¡¿Qué es Kesel!? ¡Qué buen gol! ¡Great dzięki cuando tiene el gobierno interno! ¿Qué es otro equipo? Bien jugado, güey. Bien jugado. Bien, Brando, güey. Bien jugado, güey. ¿Dónde estás? ¡Güey! ¡Güey! Bien jugado, güey. Bien jugado, güey. ¡Cerca! ¡Cerca! Bien, Chucho. Estamos a uno de ellos. Ahora vete por él. ¡Señor! 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 ¡Ven! 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 ¡Michael! ¡Michael! Cuando la tengas pide tiempo fuera. ¡Ven! 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 Ahora sí pide el tiempo güey Se está bajando mucho la defensa Se está bajando mucho la defensa Los defensa se los están cogiendo atrás Vamos bien Déjame pegarle Defensa es defensa Chucho cierre la defensa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Excelente! ¡Bien probado, Irving! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Venga, Hansel! ¡Sí! ¡Bien probado! ¡Bien probado! ¡Bien conseguido, Hansel! ¡Mira, comadre! ¡Muy bien! ¡Acompáñalo! ¡Echo! ¡Viva ahí! ¡Viva ahí! ¡Echo! ¡Uno, dos! ¡No! ¡Te salvo! ¡Viva ahí! ¡Ey, Ferri! ¡Está cerca de ahí! Defensa nada más tengo a uno Bájala 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 Bájala